El Parque Erick Bernabé Barrondo Pues como parte de esa tradición y obligación que tiene el Ministerio de Cultura y Deporte ante la población en su programa de juegos autóctonos y tradicionales, pues obviamente se trata de impulsar esto. Y tenemos un área específicamente de construcción de barrilete, de hecho, donde pasas a construir tu barrilete y para que puedas pasar y disfrutar ese tiempo volando tu barrilete que fabricaste, ¿verdad? El propósito de estas actividades es fomentar y traer estos recuerdos tan bonitos de cuando uno elabora un barrilete y en familia convive con estas actividades. Son tradiciones guatemaltecas que vienen de muchas generaciones y que nosotros tratamos de fomentar a toda la población. Pues venimos acá, pues vengo con mi esposa, mis dos hijos. Cada vez que hay alguna tradición que nos gusta, pues venimos acá. Les trato de inculcar lo más hermoso que tiene Guatemala, como son nuestras tradiciones. Es algo sano, algo bonito y que se convive en familia. Está muy bonito porque estas tradiciones que no se acaben, estos niños van creciendo y van a llevar en mente que su abuelita los trajo a un evento que ellos pueden seguir más adelante cuando crezcan más con sus familias. Para toda la niñez que va creciendo, ¿verdad? La juventud que va criándose nuevas cosas buenas en su mente, ¿verdad? Tratamos de tener algunas otras áreas para que no solamente sea el tema del Día del Barrilete y pues buscarles ese espacio para que sean personas de bien, personas de salud, personas integralmente activas y motivadas para una mejor vida. Nosotros estamos con la obligación y la responsabilidad de darles eventos de calidad, eventos en donde se puedan hacer uso de todas estas instalaciones de área verde. Esperamos que se siga multiplicando con el tiempo y de que no sea simplemente porque haya gente, sino que en realidad que se lo vengan a disfrutar y tengan un tiempo en familia y de diversión. ¡Gracias!